Bueno, contame qué te pareció el partido. Obviamente que ellas son mucho mejores, es el equipo que va primero, tienen mucha dinámica, nosotras intentamos jugar, pero obviamente que ellas tienen un peso ofensivo mucho más que el nuestro. Sí, en el primer tiempo hicieron un planteo inteligente, el partido si bien fue algo monótono, era un planteo bueno y fue parejo. Fue parejo, sí, me parece que estuvo más parejo, me parece que el segundo tiempo el cansancio y el ritmo de ellas nos pasó y obviamente esas lastiman muchísimo en el área, eso nos falta, es nuestra falencia. ¿Esa crees que fue la falencia más importante para poderle haber hecho más partidos hoy? Sí, perdimos bochas en 25, nuestras, que eso nos hace, digamos, una vez que las recuperamos nos cuesta mucho mantener la pelota y atacar. Bien, ¿y qué queda para el lunes? El lunes, mejorar esa parte y darle con todo.